Ya listo, ya tengo la otra rata eh Ya tiene, ya tiene la otra rata ¡TAMIÉN TENGO UNA RATA! ¡Pero no la quiero matar! ¡UH! ¡Ya vine! Algo inesperado pasó ¿Cómo? Algo inesperado pasó ¡Ah, mentira! ¡No apagó nada! ¿Por qué cosa me pasas? ¿Tú ya sabes qué? ¡El contexto! ¿Te pasa contexto? ¿Contexto eso? No, pero después de tremenda La motivacional que me dice Pues por aquí yo voy a ¿Se cae haciendo? ¿En serio? No, no sé por qué no cargo mi estilo Espérame, salgo y vuelvo a entrar Ya listo, dale, dale, dale ¿Quién está? ¡Ahí ok! Empezamos Tengo miedo ¡MUÉN! ¡MÚVETE! 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 ¡AAAAAAA! ¡AH! ¡MÚVETE! ¡HUÚVETE! ¡UY! ¡AMIGO! ¡¿QUÉ ES ESTO?! Ay, bro. Sufía de presión, este vato. Uy, ¿y eso? Suca. Dios. No hay scream. Por ahora. Vamos a cantar la Bacolor. Uy, ¿dónde estoy ahora? Pipi, ¿dónde estás? Estamos en el bote. Dios. ¿Pero? ¿No? Todo fue una pesadilla, tranquilo. Ya, sígame. ¿Dónde estás? No, 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 no. Es mala idea. Ahí voy, ahí voy. Uy. ¿Dónde está la linterna? Venga, por acá, acá, acá. No hay nada aquí. Pipi. Miedo. ¡Doy! Acá. Ahí ves una linterna, ya, marca la E. Ya, ahora, marca la F. Ahora sí. No seas como la anterior vez. No, la anterior vez te ayudé a hacer el Super Surfers con esta bestia. No me ayudaste. Sí te ayudé. Sí me ayudaste, pero acá no. JP, tú sí me vas a ayudar, ¿no? A ver. No. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que encontrar ratas sin que la bestia, esa chica que nos mate. ¿Afuera? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo abro la puerta? Ah, con la E. ¿Me está diciendo que afuera ya está el monstruo? Sí. Sí, afuera está el monstruo. Por eso tienes que cerrar las puertas, ni bien sales. Quiero ver. Quiero verlo. Necesito verlo. No me voy a quedar aquí porque de verdad tengo miedo. ¡Uy! Ah, ya, me asusté. Sí. Ese que era la de... La chica. La chica. Ya me asustó una vez y no quiero volver a repetir. Oye, no veo a nadie, eh. Patrick, tengo una rata. Tómate, la doy. Mira, mira, mira qué bonito. Esa de aquí. ¡Ah! ¡Ah! Está aquí, está aquí. ¿Qué es eso? El que tenga la rata, el que tenga la rata, el monstruo va a ir hacia él, por si acaso. Ah. Ay, no. Bueno, no tengo la rata, gente. ¡Uy! La voy a volver. Ya no quiero jugar, ya me ha hecho saltar de mi silla aún. Espérate, voy a... Mira, tengo, tengo la ratita, acaríciela. ¿Cuántas ratas debo tener? Tres. Tres. Ah, encontré alguna entonces. Hay una por aquí. Voy a quedarme acá sentadita con la rata y le voy a conversar sobre mi vida. Eh, le escucho, le escucho. Yo la tengo. Ah, ok, yo la tengo. Significa que solo quedo yo. Regresa, 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 regresa. Corre, corre, corre. ¡Me casé! Venga, venga, acá estoy. Grita de amor. ¡No! Da miedo, da miedo. El que no se cansa, no se cansa. Una de tres. Yo tengo una rata. Y no la quiero matar. ¿Qué está haciendo, qué está haciendo? Está absorbiendo la energía de la rata. Tengo una rata. No, que no viene, que no viene. Una rata. Creo. Ven. Te voy a contar una historia. No hay nada para contarte, amigo. Las páginas están en blanco. Te voy a buscar, te voy a buscar. Pero mira. Ya, listo. Ya tengo la otra rata, eh. Ya tiene, ya tiene. La otra rata. Esto es muy eufórico, ¿no? Gracias, me voy a caer aquí. Mira lo que descubrí. Rápido, hay que irnos, hay que irnos. Hasta que se le come a Patrick, hay que aprovechar. No. Sígueme, sígueme, se lo está comiendo, hay que aprovechar. Ahora para la izquierda. Luego te vas por la derecha. Izquierda otra vez. Adelante. Al centro y adentro. ¿Qué hago acá? ¿Dónde estás? Acá. Por aquí. Sígueme, sígueme, sígueme. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Deja la rata aquí. ¡Rápido! Escapen, 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 escapen. ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Me he dejado aún! ¡Venga, vengan acá, vengan acá! ¡Correle, correle, correle! ¡No! ¡Me va a matar a ti! Ya no, ya no, ahora está volviendo. ¡Ah, ya sé! Acá estaba la rata. No, espera. Espera, ve, 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 ve. Me voy. No sé dónde estaba la rata. ¡Ya volví! ¡Corre, corres! ¿Va a venir? ¿Va a venir? Me va a matar, me va a matar. ¡Ve, ve! Me mató. ¡Ve, ve! Ya está la rata. Todo fue parte del plan. ¡Ay, ya te vi! ¡Patrick! 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 Oye, ¿qué pasa si... Si tardamos menos de los 10 segundos? Morimos. ¿Sería? ¡Rápido! ¡Venga, vengan acá, vengan acá, vengan acá! ¡Rápido! ¡Pues pita, amigo! ¡Ah! ¡Ah! Me dimos las ramas en serio, solo... ¿Ganamos? ¡Ah! No, señor. Vas a correr como nunca, JP. Tienes que esquivarlo. Solo... ¡Abre! ¡Patrick! ¡Rápido! ¡Patrick! 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 ¿Me han matado? ¡Patrick, rápido! ¡Corre! ¡Patrick! ¡Patrick, corre! ¡Dale, Patrick! ¡Dale, Patrick! ¡Dale, Patrick! ¡Patrick, no! ¡Rápido! ¡Gracias!